Hola, buenas noches, noche, sábado, domingo. Saben que si ayer habitualmente no hacemos programa, de sábado a domingo, como quien dice, apenas hemos hecho en todos estos años. Pero hoy ha tocado con todo esto que está sucediendo en las últimas horas, esa manifestación en Valencia, esa manifestación también en Madrid, los incendios que han acontecido, todo lo que hay detrás de este parece estallido social que está cada vez con un tono más elevado, más crispado. Saben que aquí nos gusta mucho lo de calma y tranquilidad, pero también nos gusta mucho poner las cosas claras, apuntar directamente a los responsables de lo que está sucediendo y a intentar trasladar, digamos, cierta tranquilidad, vamos a decirlo, en todo lo que sucede y todo lo que puede llegar a suceder. Hoy no vamos a seguir guión, tenemos ciertamente 8 puntos que vamos a intentar desglosar unos tras otros y vamos a empezar hablando con un eslogan casi que podemos decir, hablando de Valencia. La izquierda se manifiesta, la derecha limpia el barro. Porque la realidad, y que nadie se engañe, ha sido esa. Nadie ha visto organizaciones de izquierda limpiando, nadie ha visto, por ejemplo, la señora Morán, que ha puesto hoy un tuit poniendo corazoncitos en la manifestación, nadie la ha visto por allí, siendo valenciana. Quien se ha ensuciado las botas, ha sido, pues, gente derecha, comunicadores, hay que decirlo, que están más cercanos a la derecha, youtubers, etcétera, que luego podrán haber cometido algún que otro error. Pero han estado allí, mientras que todos aquellos de la izquierda, empezando por gente como Wyoming, por decir a alguien que se ha significado mucho estos días, pues no han estado. Y eso es la primera cosa que hay que intentar explicar. Y es la cosa, y aquí es donde vamos a la diferencia de todo lo que estamos viendo en las últimas horas, que empieza a ser evidente cada vez a más gente. Unos están chillando, manifestando, convirtiendo los muertos, los asesinados, en política y otros, pues han intentado hacerlo lo mejor que han podido. Hemos insistido, hablando de política pura y dura, Mazón y Sánchez deberían irse los dos a la calle. Pero es obvio, parece obvio, o cualquiera que tenga un mínimo de inteligencia lo ve obvio, que mientras Mazón es pura incompetencia, Sánchez es mala fe. Mala fe que ha acarreado muertos, lo cual le lleva al calificativo de Pol Pot, de asesino, que curiosamente hoy han estado repitiendo algunos manifestantes contra Mazón, cuando, perdón, Mazón lo que ha sido es profundamente incompetente. Y es curioso porque seguramente había gente que viene en las manifestaciones de Valencia, la manifestación de Valencia, pero que parece mentira que a estas alturas no se hayan dado cuenta de que todo esto es una organización criminal que se dedica a abatir a aquellos que no piensan como él usando la calle, como en aquellos años de hace 10, 12 años, recuerden, aquellos que usaban la calle para luego convertirlo todo en dinerito, bueno, y en tocar bragas, también lo saben. Y aquí hablamos obviamente de Podemos, de Compromís y de el Partido Socialista, que son los que están detrás de esta manifestación, los que están detrás del uso político de los muertos, los que les importa poco asesinar a los valencianos y encima usar sus cuerpos para otorgarse más poder. Hablan en la manifestación, chillan, que Mazón es un asesino, cuando el único asesino que ha asistido en esta catástrofe ha sido obviamente el presidente Sánchez y todo su gobierno. Y es curioso porque, fíjense cómo son unos manifestantes y otros, y aquí sí que hacemos la comparativa, mientras que en Valencia la policía se ha tenido que refugiar porque han sido atacados por los más radicales de la manifestación, que han intentado incluso quemar el ayuntamiento, en Madrid ha sido la policía la que ha cargado contra los manifestantes, que no estaban más que protestando de forma pacífica. El mundo al revés, podría decir alguno, o simplemente un gobierno que empieza a perder los papeles y a ser cada vez más descarado, creyendo que sólo con la opinión pública prostituida puede lograr supeditar el futuro de este país. Y miren, el último que intentó jugar de una manera tan nauseabunda con la gente, de una forma tan descarada, porque miren, uno puede jugar de una forma menos descarada, pero cuando hasta, como decíamos otro día, el DSN salta directamente a la yugular del presidente, cuando alguien juega de una manera tan descarada, las cosas se le pueden torcer. Y obviamente nos retrotrae a la época, y miren que han pasado años de Ceauchescu, recuerden, que organizaba manifestaciones para exaltar al régimen. Y acabó donde acabó, señor Sánchez. Hay mucho cabreo en Valencia, y los cabreados son conscientes de que, curiosamente, a pesar de los medios prostituidos, unos eran negligentes y otros, simple y llanamente, los han querido asesinar. Y esto se empieza a notar ya en los pueblos más afectados, donde ciertos medios de comunicación, obviamente la sexta, los más prostituidos, los más nauseabundos, Televisión Española y algún otro, ya son expulsados cada vez que hacen la crónica, y hemos visto un par de vídeos de Televisión, ayer de la sexta, donde los periodistas, íbamos a decir, no pueden hacer su labor. No, 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 no pueden seguir engañando, filmando en calles como si todo estuviera bien, hablando, como hemos visto en diversas tertulias, algunos que ciertamente parece que no tienen vergüenza, ni nunca la han conocido, que gran despliegue del ejército, cuando no ha llegado todavía a muchas localidades, apenas 8.000 soldados hay. Silenciando, por ejemplo, las informaciones, que miren, que seguramente el gran problema que tiene el señor Mazón y el Partido Popular en general, y lo hemos dicho tantas veces en este canal, que creo que no os va a sorprender a ninguno, es que no tienen ni puta idea de comunicar. Y tienen las cartas, como coger a la señora Rivera en sus mentiras, sus cuatro llamadas. Ha dicho Mazón que tiene una llamada, coger a Rivera con ese mensaje a las 8.20, cuando ya estaba la alarma emitida, diciendo de que, en pocas palabras, que no sabían de qué iba el tema, cuando lleva todos los días diciendo que ya habían avisado. Hemos diferenciado todos estos días el previo, donde fallan todos por incompetencia, unos y otros, no hay que negarlo, y eso merece la incompetencia en política, el cese, la dimisión, y el post-catástrofe, donde está claro que un grupo político, un gobierno, además contra sus votantes, ha decidido no ayudar para sacar rentabilidad política a los muertos que han ido sucediendo como cuentagotas desde aquel momento. Y todo eso, en base a la fuerza de una prensa, a la cual, por cierto, han llamado hoy algunos medios para intentar que centraran que la manifestación era exclusivamente con Mazón, verán algunos titulares donde dicen no, de Sánchez se ha hablado poquito. Pero recuerden, si no hubiera habido los vídeos, y está claro que no es lo mismo, un momento de dos minutos, como el que sucedió con Pedro Sánchez del Rey, que una manifestación que ha durado más de una hora. Porque fíjense la gran diferencia. Y creemos que estos temas son los detalles que carga el diablo. Cuando hay dos minutos, es fácil que todo el mundo se cree su propia opinión. Porque los minutos de la huida cobarde de Sánchez y de el paso adelante del rey y la reina se pueden ver completamente, hasta en redes sociales. Nadie duda de eso. Uno huye como un perro, luego además acusa de que le han pegado y que está muy bien. No sufran ustedes que Sánchez está muy bien. Mientras que el otro pues se enfrenta a la realidad con discusiones, bolas de barro, sangre, en el caso de los escoltas de la reina. Y eso, al transmitirse en apenas dos minutos, en eso tan importante la comunicación actual, los vídeos breves, pues todo el mundo lo entiende. Aquí es muy difícil engañar a la gente. Por mucho que se haya esforzado el gobierno socialista en decir que los chillidos, y recuerden los titulares de muchos diarios prostituidos, decían que los chillidos iban contra el rey y contra Sánchez al mismo nivel, falso. Si se queda Sánchez y se va el rey, Sánchez aparece colgado en la plaza de Paiporta. Por si alguien tenía alguna duda. Porque la gente que está sufriendo es muy consciente de que uno es un negligente por el tema de los avisos, pero que el otro es un asesino. Claro, cuando eso sucede en un espacio temporal limitado como los dos minutos, dos minutos y medio, tres minutos, depende de los vídeos que hayan visto, es fácil que cualquier persona que lo visualice pues tenga una idea certera de lo que ha pasado. Y allí es muy difícil manipular. Y cualquier manipulación pues se va al traste. Claro, cuando sucede una manifestación nadie está pendiente obviamente y un mensaje de una hora es un mensaje podemos decir cansino. Nadie se dedica a contar oiga, mire, ha habido 124.000 chillidos contra Amazon, 12.500 pancartas contra Amazon y ha habido 108.000 contra Sánchez o 7.500 pancartas. Nadie lo hace porque lo que llega es lo que están los medios repitiendo desde hace días exclusivamente el mensaje oficial. Hoy ha habido un periodista por cierto, creo que es de 4 que ha dicho precisamente eso. Que el problema en esta situación es que ante la injerencia de ciertos bulos por cierto el tema de como sabrán el tema del parking el primer medio que lo propaga es la sexta para que vean cuál es el nivel ante ciertos bulos al final solo queda la información oficial y él mismo ha dicho que la información oficial es una mierda porque es propaganda. Entonces, claro, se imaginarán que si en los hechos de Paiporta del rey y Sánchez es evidente lo que había sucedido en la manifestación es más difícil de establecerlo porque hablamos de un espacio temporal mucho mayor y hablamos obviamente de mucha información oficial que muchos dan por buena y ahí incluimos todos los medios incluidos los prostituidos y los menos prostituidos que se han lanzado directamente contra el cuello de Mazón ojo que nadie discute eso pero que dicen que no ha habido ningún tipo de asalto al cuello del presidente Sánchez. Uno se lo puede creer o no teniendo en cuenta quién ha organizado la manifestación es posible que el objetivo claro fuera Mazón pero es obvio que sólo escuchando a la gente de los lugares afectados responsabilizan a uno de negligente y al otro de asesino no hace falta saber cuál es el baremo y todos esos que están haciéndose como altavoces del gobierno porque hay que decirlo así son altavoces del gobierno lo avisábamos ayer van a ser expulsados de cualquier retransmisión que haya es más van a impedirse las retransmisiones en directo y van a empezar a ver que la mayoría de las retransmisiones o bien son grabadas o bien son en escenarios alejados de la zona digamos cero se han cansado como es normal han pasado más de 10 días y en muchos lugares no ha llegado nada y alguno además se cabrea profundamente cuando la por ejemplo ministra Morán Diana Morán valenciana la comunidad autónoma valenciana no se ha dignado a meterse en el barro que es un eufemismo muy claro los que tanto hablan del barro son los que no se han metido en el barro los que tanto hablan de derechos son los que no han luchado por ningún derecho de la gente son los que se han dedicado única y exclusivamente a manipular la información a hablar de bulos a criticar a gente lo hemos dicho aquí con el señor Iker Jiménez y otros que están desde el primer día allí uno puede tener su opinión nosotros hemos sido muy contundentes en esto pero respeto y quitarse el sombrero a todo aquel que haya ido esos días a ayudar y nos da igual no pedimos el carnet se nos está ahogando no pide el carnet de quien le va a rescatar y es obvio que si se hubiera pedido no hubieran visto ningún carnet de sindicatos ningún carnet de esa izquierda que se manifiesta hoy la misma Velarra porque no han estado han abandonado a los valencianos y la ironía es que luego de pegarles un tiro en la cabeza se manifiestan contra los otros el ejemplo sería muy fácil imagínense saben que nos gustan los ejemplos de la segunda guerra mundial pero creemos que se va a entender rápidamente que en una ciudad hay la policía local llegan los nazis segunda guerra mundial cogen a los judíos en este caso los valencianos los lapidan y los asesinan y luego se manifiestan los nazis del pueblo contra la policía local por no haber hecho nada dices coño señores pero si ustedes han sido los que los han matado los que los han asesinado con sus medidas ¿qué cojones hacen manifestándose contra el incompetente este contra el policía local este llamado Mazón que es un puto incompetente un cobarde seguramente pero él no ha asesinado a nadie él no ha asesinado a nadie y eso es algo que desde la prensa prostituida se está disparando desde hace días y los ciudadanos al final lo hemos dicho en más de una ocasión hay cosas miren lo de Ceausescu tiene la manipulación el límite de la pobreza el país un día la gente quería democracia y acabó Ceausescu como acabó fíjense acabó muerto aquí lo de la pobreza mucho perdón por ser muy claro y directo mucho incompetente que no entiende ni diferencia por ejemplo lo que es una empresa un autónomo de un trabajador se pasa el día pensando en que mientras no está la derecha ya nos va bien es el discurso oficial hasta que llega que ya no hablamos de ideología política sino hablamos de asesinatos políticos que es lo que ha hecho el presidente Sánchez y su gobierno y es entonces cuando hasta esa gente dice hasta aquí hemos llegado la reflexión de hasta aquí hemos llegado que explicamos el otro día del DSN no solo es una reflexión más de alta instancia vamos a decirlo así sino es una reflexión que llega al ciudadano de a pie que es consciente de que alguien no solo no ha llegado para ocasionar muertos y cargarlo como rédito político sino que sigue sin llegar sigue sin apoyar o sigue haciendo esas cosas que no se entienden de ninguna manera explicaban temas como las indemnizaciones que es algo por cierto y hay que decirlo que es habitual aquellos que han tenido un siniestro en su coche a nosotros nos pasó recordarán no sé si lo expliqué creo que sí hace unos años que tuvimos un accidente con siniestro total de un vehículo y la compañía seguros nos daba en un vehículo antiguo nos daba parece que eran 400 euros exigimos que se arreglara lo pagaron eran 2600 euros una cosa así hablo de memoria pero dónde queremos ir quién cojones en Peiporta en todas las zonas afectadas se encuentra un coche por 500 600 euros qué es lo que se está ofreciendo ahora un coche que circule quién quién esa es la realidad están engañando luego de matarlos y asesinarlos a los valencianos con curiosamente el apoyo del Banco Central Europeo que dice qué grandes medidas de escriba y dices pero si todo sigue siendo un desastre porque el primer elemento fundamental que dijimos aquí a las 24 horas era enviar una fuerza de choque para limpiar y además con un tema añadido que no sé si conocen que probablemente a partir del martes se instaura una nueva dana en la zona con riesgo de 100 a 200 litros por metro cuadrado ojo lo que estamos diciendo recuerden que aquella la previsión eran de 150 a 180 aquí ya hablan de 100 a 200 litros por metro cuadrado que se puede instalar una gota de aire frío en toda la zona mediterránea entre Cataluña Valencia las últimas previsiones y pueden desencadenar más tormentas más abandono porque es obvio que si hay casas a punto de caer que si hay gente que tiene que dormir sin techo cuando ahora va a llegar el frío porque además si viene el frío y alguien ha visto lo normal y no vamos a explicar cosas muy extrañas cuando sucede hasta un accidente de coche que se montan campamentos de atención ¿alguien ha visto algún campamento de atención en las zonas afectadas? ¿un hospital de campaña? sí han envío al barco ¿alguien lo ha visto? ¿no? hay muchas localidades donde no se ha visto militares eso sí periodistas para decir que todo va de puta madre que todo va muy bien a diario aunque ya verán que los próximos días irán desapareciendo porque el otro problema añadido es que estos periodistas prostituidos ya hablamos de la televisión española la sexta etcétera que son unos auténticos jodidos perdón no nos gusta saben el tono y más cuando apelamos a la calma y la tranquilidad pero son los hijos de Satanás todos estos periodistas además son vengativos se ha visto en algún vídeo no es que tengan escrúpulos o no es que son auténticos salvajes descerebrados y cuando sean expulsados van a dejar morir el tema como si no fuera con ellos porque prefieren asirse al gobierno asirse al asesino Pol Pot llamado Sánchez que renunciar a sus mentiras son colaboradores son como los progromo que había allí en aquella época de la segunda guerra mundial aquellos que colaboran con los nazis para exterminar a la población siempre hemos dicho que en Cataluña el grave error fue no eliminar a toda esta prensa prostituida ya veremos qué sucede en el caso de España porque hay una cosa clara parece que la única bueno si tienen la idea el fracaso de la oposición encarnada obviamente por el PP en este caso ya sabemos que muchos dicen que está Vox y todo eso sí pero el partido principal de la oposición sigue siendo el PP aunque a algunos les moleste siguen fracasando no sé si al menos han tomado la decisión los Cuquita Borjita perdón el Alberto Núñez que parece cada día desde que se ha quitado las gafas más tonto con todo respeto Alberto Núñez has demostrado que no vales para nada a la puta calle deberías irte también pues como decíamos este equipo del PP aún está dudando si apoyar o no a la ministra Rivera el martes en Europa alucinante alucinante o sea están escondiendo a la máxima responsable de las cuencas que no estaba cuando ya había los avisos y que estaba de viaje en París promocionando su candidatura mientras que el presidente que estaba también haciendo cosas con la presentadora de televisión comiendo es un crimen de estado pero que la ministra estuviera presentando su candidatura personal fíjense otra diferencia de matiz uno es algo que miren puede gustarnos o no pero estaba eligiendo una directora de televisión mientras que el otro estaba haciendo con dinero de todos su candidatura para ser comisaria europea y esto silencio silencio no digamos nada no vaya a ser que señores de la prensa prostituida y no prostituida os quiten el dinero de las campañas os quiten el dinero de las campañas a vosotros periodistas os da igual los muertos luego montáis el dramita allí hoy no sé qué pero si solo hay que ver que todas las cadenas cuando preguntan a alguien y empieza a explicar las cosas le cortan y dicen no tenemos poco tiempo y no le dejan hablar lo que debe hacer la población con estos periodistas es palabra primera dirigirse directamente al presidente exigir la dimisión de uno y otro y no dejarles grabar mentiras como lo que ha sucedido hoy con televisión española en el escenario porque uno que solo vea la televisión debe pensar que todo está solucionado ya está nada esto en cuatro días y de aquí una semana empezamos otra la liga y se ha acabado aquello de fútbol y toros con Franco con Sánchez es televisión y fútbol y se ha acabado la historia y ya está ah que la gente sigue sin recibir suministros que siguen sin limpiarse las calles ya lloverá que a ver si la lluvia con un poco de suerte limpia las calles y los valencianos abandonados asesinados por un ejército de buleros del gobierno de los medios de comunicación que obviamente quedan en evidencia cada movimiento y en estas situaciones más de uno se pregunta no hay nada que hacer esto es un desastre el gobierno sigue manipulando ha conseguido colocar el relato a pesar de los muertos esa es la teoría de más de uno esto es una mierda no sé qué no sé cuánto alguna reflexión a la clase política es una basura bueno esta reflexión la podemos tener todos tampoco nos equivocamos mucho y algunos todavía no entienden por qué gente como Donald Trump gana en Estados Unidos ustedes imagínense qué hubiera hecho en una situación como esta Joe Biden o qué hubiera hecho Donald Trump unos le llamarán populismo pero Donald Trump seguramente se hubiera puesto las botas y hubiera estado limpiando el primer día Biden bueno Biden tampoco le vamos a pedir que haga eso porque le hubiera dado algo al señor pero la señora Harris hubiera estado organizando manifestaciones contra el alcalde de la localidad o el gobernador del estado esa es la diferencia que cada vez más gente ve porque ha habido un momento importante de comunicación que ha sido la cobardía de Sánchez que parece que nos hemos olvidado de ella recuerden que va a llegar a esta audiencia nacional porque el atentado terrorista que hablarán los libros de historia atentado terrorista contra el presidente que estoy bien recordarán es la enésima manipulación que ha habido en todo este caso y la manipulación no sólo llega a la prensa sino como hemos comentado llega a las instrucciones policiales lo hemos dicho ya en Valencia se han tenido que refugiar algunos policías de la UIP ante los ataques de los salvajes que vamos a ser sinceros ni uno de los que atacaban es un afectado no tenían ni barro ni uno ni uno y los policías están siendo obviamente respetados en Valencia cosa que por cierto la señora Morán o el señor Sánchez no lo serían si fueran a Peiporto algún pueblo de estos porque son conscientes la gente de allí de quienes son los verdaderos culpables también mazones no lo negamos pero fíjense qué valientes son los Belarra los Morán toda esta gente manifestarse en Valencia a kilómetros del escenario en manipular a los muertos con un interés político luego manifestación pacífica en Madrid delante Ferraz y allí sí que carga la policía allí sí que carga la policía decíamos que era el mundo al revés no es la historia que nos van a explicar desde el gobierno y sus órganos que se han manifestado miles de demócratas en Valencia y unos pocos fascistas de ultraderecha en Madrid a unos demócratas pacíficos que nos peguen a la ultraderecha peligrosa hay que pegarla aunque solo se dedique a rezar esa es la realidad de este sábado a la noche la desesperación del gobierno le está haciendo saltar por encima de cualquier escenario y está claro que no los que estaban alguno había obviamente pero la mayoría más que nada que no pueden ni desplazarse hasta allí de los afestados no estaban hoy en la manifestación de Valencia que ha sido usada por la izquierda de la extrema izquierda insistimos Podemos Comprumis o Sumar ya no existe PSOE y todos esos podían haber ido caminando luego a limpiar las calles pero no es más bonito irse luego a cenar a un restaurante y decir hostia ya tenemos fuera Amazon eh que si Diana Morán por un corazoncito grande porque ya tienes fuera Amazon fíjense un último matiz importante los afectados que son los conocedores de lo que ha sucedido no estaban en su mayoría en la manifestación y desde la izquierda son conscientes de que es más importante ese núcleo de votantes que se ha manifestado hoy aunque no hubieran ido ni un puñetero día a limpiar nada la izquierda se manifiesta la derecha limpia el barro es la realidad de lo sucedido hoy en Valencia que sin lugar a dudas es una escalada más del uso político de los muertos por parte de un gobierno asesino como el de Sánchez que todavía sigue sin desplegar todos los medios y que parece que está disfrutando con la situación actual jamás les digo jamás hubiéramos querido que cualquier o un político o un gobierno ya más si cabe se riera de los muertos y de sus propios magnicidios por un criterio puramente político las denuncias las querellas contra Sánchez llegarán es inaceptable lo visto hoy pero es tan inaceptable el gobierno como los medios prostituidos y como decimos ya veremos a quienes les dejan grabar y luego dirán obviamente que como con Sánchez ha sido un grupo de ultraderecha que no ha dejado televisión española grabar perdón mis cojones va a llegar un momento que ni los periodistas de la sexta ni televisión española van a poder ir a las zonas de la catástrofe al final uno se hace tanto de Sánchez se hace tanto del gobierno que le sucede lo mismo que a ellos unos son políticos otros son órganos de propaganda gebeliana y merecen el mismo cero respeto pensamos que era importante hacer hoy este programa centrado exclusivamente en todo este tema de las manifestaciones del uso político de todo lo que ha pasado porque es importante no olvidar a la gente de Valencia afectada y no olvidar que ellos en muchos casos no tienen la oportunidad de hablar no existe tampoco un líder de la oposición como hemos dicho en su momento Trump en Estados Unidos que aglutine todo esto porque están tan paraditos tan atontaditos que parece que no saben por dónde ir sí que les confirmamos que nosotros estaremos mañana ya con la dinámica habitual con orden criterio no como estos dos últimos días que hemos sido un poco a golpe de noticia vamos a decirlo de información de análisis nos vamos a emplazar a mañana como siempre decimos seguimos vamos a emplazar